Música Hola mis hermosos, bienvenidos al canal Ahora Trabajo No olviden suscribirse, comentar, dar like Y bueno pues hoy vamos a la tienda at home Supe que les habían llegado ya las cosas de Halloween O no sé si todo, pero pues Si no, sé que algunas cosas Por lo menos, así que vamos a ir Y vamos a averiguar, estamos apenas en junio Pero yo ya Estoy que muero de ansia Gracias por saber que les llegó, así que Vámonos, y no sé si voy a Comprar cosas o no, pero definitivamente Vamos a averiguar, vámonos Vamos a ver que encontramos A ver si ya les llegaron las cosas de Halloween Así que vamos a ver que encontramos Vean eso, les llegaron muchísimas Cosas, hay muchas calabazas de diferentes Tipos, tienen muchos así como Para fall, que sería fall O otoño Esos elotes me encantan Oh my God, esos corns I am in love Están preciosos Son de metal Y pues si, tienen muchos así como Para decorar afuera Mucho naranja Mucho naranja Mucho café Muy padre Esos están padrísimos Para poner afuera Yo tengo uno de esos Que me regaló mi sobrina Y me encanta Pero si, vamos a ver que más encontramos Esos me encantan Me encanta poner este tipo de cosas ahí en la casa Si ven esas escaleras Creo que yo puedo hacer esas Esos me encantaron De este lado tienen muchos así que se puede utilizar como Decoración Bueno, yo creo que para todo el año Pero también para otoño Acá tienen puros focos Focos para poner en las ventanas En las paredes En el piso De diferentes tipos de focos Ay, ven ese que bonito Se ven padrísimos Wow, estos de gato están padrísimos Vean eso Oh my gosh, I love it Y creo que se forman enormes Enormes, enormes Una araña enorme Vienen aquí varias tumbas Calaveras Esqueletos Oh my gosh Es un esqueleto enorme Vamos a ver que hace Y sigue y sigue la música Pero obviamente que por el cap red No puedo tocarlo mucho tiempo Pero se dura más Cambia muchos colores Este también Este también hace música Y cambia los ojos de color Este está muy padre Este me gusta muchísimo Oh my gosh Vean a Zero Oh my gosh Ese lo necesito Definitivamente Tengo que comprar ese No se lo voy a llevar hoy Pero Si no me decido Me lo llevo otro día Porque definitivamente Está padrísimo Ah, vean También está Jack Nada más que Jack Es como que de puro alambre Y la cabeza está grandísima Está 29.99 No está de centro precio Y este está en 19.99 Está bien bonito Me gusta Me encanta este La misma variedad Vean Muñecas Payasos Tienen a Jack Como les digo Es como de alambre Pero está muy padre Está bastante padrísimo En comparación a otras tiendas Creo que está bastante barato Pero Sí Está muy bonito Vean Este es como un fantasma Fantasma con sombra de bruja Un payaso Vean Tienen a Úrsula A Sally Calaveras Está padrísimo Me encanta la Úrsula Este esqueleto está padrísimo Está como que de mi tamaño Este Me parece que decía aquí Que es 50 dólares La verdad No estoy segura Pero está padrísimo Un montón de cosas Mucha, mucha variedad Está bien La sección por lo que se ve son puras cosas como para dentro de la casa Mucha cerámica, ese tipo de cosas que se pueden romper Pero está bien bonito todo Oh my gosh, vean estos cauldrons así como de bruja Tienen cosas bien bonitas Un montón de cuadros Cosas muy pequeñitas, cosas para dentro de la casa más bien Pero sí, ay qué bonito todo Oh my gosh Vean aquí tienen un montón de calabazas Ay vean este, un pulpo Ay prende, qué bonito Este me gusta Está muy muy bonito ese pulpo Vamos otra vez Me encanta este Y vean en esta sección tienen así como cosas como para el jardín Para decorar el jardín Tienen cercas, calaveras Una banca con este esqueleto diciendo hola Oh vean estos están enormes Y dice ahí que prenden pero no lo encontré donde prendía Pero está muy bonito Está padrísimo Y por lo que veo todavía les falta proyectar más cosas porque vi unas cajas por ahí Acá tienen todos los esqueletos y todo este tipo de cosas para afuera Lo que acabamos de ver Esta sección donde los puedes tomar Me encantan Esas tumbas están padrísimas Y vean acá es donde tienen todos los inflables Esta calabaza está súper padre Tiene cara así como de Jack Se me figura como Jack No sé si es Jack pero parece Pero está padrísimo Vean tienen un montón Tienen el de los Ghostbusters Marshmallow Puff Tienen uno de Peanuts De diferentes fantasmitas De Paw Patrol Vean esa brujita qué bonita Este de Snoopy Vean ese es el que acabamos de ver ahí abajo Están bien bonitos Tienen mucho mugrero aquí Mucho mugrero que me encanta Que me quiero llevar Tienen un Minion Vean ese árbol está enorme Enorme, enorme, enorme Sí tienen muchísimas cosas Vean Ay, él está bien bonito Esa araña está preciosa Ay, está a 20 dólares No está nada cara Vean eso Un tiburón comiendo así a una persona Ay, ese está muy padre Ese me gusta Así como araña Con calabaza Con bruja Todo mixto Un montón de diferentes fantasmas Ese de abajo Este desde el año pasado lo vi Y no lo compré Pero espero que este año se me haga Porque está bien padre Un montón de cosas Vean ese dragón Está padre también Está grandísimo Ese dragón está grandísimo Pero no se compara con el árbol Que está atrás El árbol está enorme Enorme Vean Reina de Harwin Oh my gosh Vean eso Eso está padrísimo Es la casa de Zero De lo que viene siendo Nightmare Before Christmas Y este está en 59.99 60 dólares Ay, pero está bien bonito Eso lo quiero Vamos a ver qué más hay Bueno, están todas las cajas de abajo La del dragón Ah, también tiene una Jack Wow, ahora quiero Jack Quiero Jack y quiero él Tengo uno Jack, pero de Navidad No lo tengo Ay, vean ese Es un apache Vean el gato Ese gato está padre Se mueve la cabeza Está enorme Enorme, enorme Y mueve la cabeza Ah, vean Ese es la casa Que les mostré ahorita Y este Mickey También está bien bonito Lo único que está muy chiquito Pero sí Vean esa Esa de Zero Sí, ese me encanta Ese Mickey me encanta Pero sí está bastante chiquito Ese árbol está genial Pero creo que sería más alto Que ni mi casa Wow, cuánta variedad Tiene una sección así como que dedicada a los perros Así, letreritos y cosas para las mascotas Qué bonito Son puras cositas así como para decorar el área de tu mascota Qué tierno, qué bonito Eso Eso es Eso es Eso es muy divertido. Eso es muy divertido. ¿Sabes? Haciendo esto muy pesado, me recuerda a mi familia. Es una verdadera pena. Ahí está. ¿Qué es esto? Oh, aquí está el cantee. ¡Gracias! Como vieron Muy hermosos, pues espero que les haya gustado este video A mi me encantó visitar esa tienda En esta ocasión compré unas cosas Pero realmente no compré nada de lo que mostré Lo que pasa es que realmente Iba nada más a ver que tenían A ver opciones para mi decoración Pero me encantaron muchísimas cosas Ya si luego regreso y compro cosas Pues obviamente que les haré un haul Porque todavía no empiezo a comprar realmente muchas cosas Para esto, me estoy preparando todavía Viendo ideas y todo Así que en cuanto esté eso, pues definitivamente Voy a regresar porque me encantaron Muchísimas, muchísimas cosas que tenían Si les haya gustado el video Si les gustó no olviden de suscribirse, comentar Dar like si quieren que vaya a visitar otra tienda Y haga otro video parecido Pues déjenme saber y yo con mucho gusto Hasta la próxima mis hermosos Bye